Oscar Abreu, candidato a diputado nacional por el Partido Justicialista de Río Negro. En dos minutos, ¿por qué hay que votar al justicialismo en estas elecciones? ¿Y qué va a hacer en la Cámara de Diputados? Yo creo que hay que votar al justicialismo en estas elecciones porque, en primer lugar, nosotros garantizamos el apoyo a las mejores políticas que está llevando el Gobierno Nacional en Río Negro. Garantizamos el apoyo a la creación de la Universidad de Río Negro, y a la profundización y ampliación de su oferta académica porque queremos garantizar que se culmine con la ampliación de la Ruta 22 y con la pavimentación de la Ruta 23 y todas las obras de infraestructura vial que se están haciendo, como el camino, la unión de General Roca con los Menucos y el camino que sale de la japonesa hasta Chelforo. Por otro lado, queremos garantizar estas obras públicas que se están realizando en todos los municipios de Río Negro. Y por otro lado, creemos que hay que votar también al peronismo y a la lista número dos porque es una forma de expresar el rechazo del pueblo de Río Negro a un gobierno provincial que ha perdido la voluntad política de solucionar con fortaleza, con interés y con decisión los problemas de Río Negro. Por esas dos causas, yo creo que es que hay que votar a la lista nuestra, a la lista del Partido Justicialista que encabe eso. En segundo lugar, ¿qué voy a hacer en el Congreso? En primer lugar, yo creo que lo que hay que hacer es representar lo fielmente posible los intereses, los anhelos, las esperanzas de todos los rionegrinos. Ser realmente una voz de los rionegrinos en la Cámara de Diputados para poder llevar la opinión de todos nuestros compromisianos al Congreso de la Nación. Hay temas que me preocupan. Yo hablaba recién del tema de la seguridad, que es un tema que está preocupando muy fuertemente también a los habitantes de nuestras ciudades y que creo que debemos tratar de buscar soluciones, buscar respuestas a esos problemas. Yo me considero un conocedor del tema por mi historia personal, por los cargos de juez y penal que he ocupado y creo que puedo aportar soluciones para las reformas que salen penales como una herramienta más de la política criminal que se debe llevar adelante en nuestro país. Un argumento que se está repitiendo bastante desde la oposición al Gobierno Nacional es que todos los candidatos acá van a ser meros levantamanos. ¿Esto es así? Yo no voy a hacer ningún levantamano. Eso tenga la plena seguridad. Yo no votaré nada en contra de mis convicciones. Eso sería ir en contra, como decía recién, de mi propia historia y de mi razón de ser en la política. Yo estoy en la política porque creemos que es una herramienta para mejorar la vida de la gente. Y si en aquellos que yo creo que no se mejore la vida de los femeninos no van a encontrar nunca votando positivamente. Muchas gracias.